Paco hijo, vámonos. Vamos a seguir trabajando y de verdad, ¿eh? Todos por igual, ¿eh? Quietos los zancos, nada más. ¡A este! No corres ahora, ¿eh? Venga de frente, mané, pues, papo. Vámonos de frente. ¡Vamos a poco! ¡Vamos a poco! ¡Venga de tronco! ¡Venio, venio! ¡Vamos a poco! ¡Vamos a poco! Gracias.